Ganaba por arriba, primero Martín González, termina sacando bien la pelota Emiliano García, la baja Sebastián Fernández, toca otra vez por el sector derecho, buscaba Martirena, el toque otra vez atrás para Martirena, por este lado se muestra Pérez, avanza con la pelota, avanza el número 4, domina Gonzalo Pérez, pelotazo largo por izquierda, buscaba Martínez por este lado, el balón afuera es otro lateral, la toca Rodales, ahí lateral ofensivo, será para el conjunto Negri Azul con el partido 0-0 en 6 minutos ya de la primera parte, ya sacaron, corre Díaz por la pelota, busca el número 29 con Piega, termina perdiendo el esférico, vuelve a recuperar la Figueredo, entrega para Díaz, juega atrás para Pérez, toca ahora con García, pelotazo largo, se manda por derecha, al ataque el toque y va Figueredo, tocó al medio, va al remate, Ramírez, ¡está gol! ¡Gol! ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! Apareció el goleador, apareció el caller Ramírez, una sucesión de errores en el área, la pelota servida al 9, para poner el primero, el que no hizo rentistas, lo hace Liverpool, y en 7 minutos de la primera parte, que arranque, que comienzo, Liverpool gana 1-0. ¡Qué notable todo lo que hace Figueredo! Un control largo, una situación bastante difícil, por lo menos para retener a la pelota, sin embargo la controla y automáticamente se la termina dando al Colo Ramírez, con poco ángulo, con un jugador encima, y con un arquero que le cerraba el espacio, logró que la pelota, yo creo que roce igual en el camino, en su defensor, toma una altura necesaria como para decir, que tocan ese zaguero, sube un poco y lo vence al arquero. Gol de Liverpool en un arranque increíble. Golazo de Cololo. Décimo primer gol, en este caso del Colo, Juan Ignacio Ramírez en la apertura. 38 del primer tiempo, hay tiro de esquina para el conjunto local, que pierde un acero, que busca empatarlo, sube Parguela, se va a adelantar González, ahí está Esteban González, pelota en el área, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol Sosa! ¡Gol! 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 ¡Gol de Rentistas! Ganó Sosa en el área, el centro certero de González, y el cabezazo letal de Joaquín Sosa, para empatar el partido, a los 38 minutos y medio, del primer tiempo, Martín les decía, se quedó Liverpool, arrancó a jugar Rentistas, Sosa ganó por arriba, lo empata el bicho colorado, ¡están uno a uno! Se queda el pajita Viega, en el movimiento que hace, intentando bloquear, el salto de Sosa, ya de por sí, Sosa es alto, Viega pierde la referencia, cuando el zaguero, que pertenece a Nacional, empieza a moverse, y después, claro, el que iba a la pelota, por Liverpool, para defender, era Ramírez, cuando salta Ramírez, Sosa ya venía allá arriba, y termina definiendo muy bien, golazo, de Cololó, Sport, 8-90, segundo gol, de Joaquín Sosa, en el campeonato, se va de la cancha, Duarte, viene García, al campo de juego, estamos en vivo, a través de la radio, deportiva del Uruguay, con el cierre, de la fecha, lo para 10, del torneo de apertura, que está dejando un empate, entre Rentistas, y Liverpool, por 1-1, pelota que viene al área, saca bien desde el fondo, al aire azul, buscaba, ganar, ahora Villar, toca para Urreta, ahí está Urreta, devolvió el remate al arco, en Pirelli tapó, Yuririo buscó, encaró por el medio, le va a dar el remate, está, gol, gol, amargame, Yuririo, gol de Rentistas, la colgó del ángulo, Yuririo, mira como lo grita, mira como lo festeja, el número 13, en el epílogo del partido, apenas a dos minutos del final, la encontró, Yuririo le entró, y la colgó del ángulo, Rentistas otra vez, ahora ganar, Rentistas 2, Liverpool 1, Yuririo lo hizo, emocionado, Yuririo, después de poner este golazo, pero muy emocionado, la realidad es que los dos estaban, yendo al frente, arriesgaba mucho más Liverpool, que parecía, por la cantidad de jugada de peligro, estar más cerca, de poder estar firmando el 2 a 1, sin embargo, en una situación, en la que Villar se mete en el área, queda en un mano a mano, no define bien, gana el Intineli, el rebote va hacia donde estalla un niño, controla con derecha, perfila el cuerpo para la izquierda, y con zurda hace subir a la pelota, contra el ángulo superior derecho, es un golazo, de este hombre que, había llegado en esta temporada, para Rentistas, y que lo hace a Rentistas, ganar cerca del final, golazo, de Cololó, Sport 890, es el primer gol, de Juninho Rocha, en el campeonato, primero, en primera división, como decía Martín, un festejo sentido, haciéndose la seña de, me saco la mufa, me saco esa mochila, primer gol, en primera para el brasileño, de Juninho, donde es decir que, se neighborhoods que es la transformación de la caquilla,